En cierta ocasión había un rebaño de venados, todos juntos se reunían en un estanque de agua a beber y a compartir. Un venado joven añoraba que sus cuernos crecieran para así convertirse en el rey de la manada. Pasó el tiempo y el venado venía al estanque para observar su cornamenta reflejada en el agua y pensaba para sí mismo, son hermosos mis cuernos y pronto crecerán aún más. Espero convertirme en el rey de la manada, se decía, pero vivía decepcionado por sus patas, pues eran flacas y no se veían muy bien con sus cuernos. Esta escena se repetía y se repetía todos los días, el joven venía, halagaba y lucía sus cuernos con gran orgullo, pero sus patas le producían repulsión. Cuando sus amigos le preguntaban por su apariencia, este les preguntaba, ¿ves mis lindos cuernos? Cada día son más hermosos, pero hay algo de mi cuerpo que no me gusta, son mis patas flacas, no quedan muy bien al lado de mis majestuosos cuernos. En ese mismo territorio vivía un león, el cual de vez en cuando visitaba el estanque en busca de una presa. Justo ese mismo día observó y acechó al joven venado, el cual por estar observando sus cuervos en el agua del estanque, no se percató de la presencia del león. Cuando reaccionó al emboscado, solo pudo salir corriendo y su enemigo tras de él. El venado buscó atajos, trepó, pero en un momento se encontró frente a unos juncos y trató de pasarlos, con tan mala suerte que sus cuernos se enredaron en ellos, y allí murió el venado, preso de las fauces del león. Esta historia nos enseña que hay cosas que tienen más importancia que otras, y muchas de ellas son decisivas en nuestra vida, y pueden llevarnos al éxito o al fracaso. Este venado se esmeraba por cuidar su cornamenta, pero fue justo sus cuernos los que se enredaron y le causaron la muerte. A diferencia de sus patas, a las que despreciaba y nunca le daba importancia ni cuidaba, fue la herramienta usada para tratar de escapar y salvar su vida. Pero dentro de esa encrucijada, no hubo escapatoria, pues sus cuernos que tanto cuidaba y alababa, en ese momento fueron su perdición, al enredarse en los juncos y frustrar su escape. Algunas personas acostumbran a pasar su vida atesorando bienes terrenales, los cuales no podemos llevar a la eternidad, y viven preocupados por ello, descuidando las cosas realmente importantes, siendo una de ellas nuestra comunión con Dios. En ocasiones, son hábitos ocultos, o cosas no resueltas del pasado, que llevamos por la vida y que no queremos dejar atrás, pues pensamos que eso es lo que nos da identidad. Pero algunas veces, esas situaciones son cuernos que nos pueden enredar la vida, y no nos permiten escapar de Satanás, quien es nuestro enemigo y quiere destruir nuestra vida. Algunas veces vivimos cuidando el odio, la falta de perdón, la amargura, y otras cosas que se convierten en la vanagloria de la vida, que realmente no son la esencia del ser humano, y así el enemigo toma ventaja de esa condición, utilizando esas situaciones en contra nuestra. A diferencia de aquel venado, debemos cuidar y ejercitar más nuestros sentidos, afinándolos de tal forma que podamos discernir las acechanzas del maligno, y cuando percibamos esos ataques, corramos a refugiarnos en las manos del Maestro. En Él encontramos salvación, solución, debemos entregar todas nuestras cargas a Él, porque sólo Él tiene cuidado de nosotros. Si hay algo que no es esencial en nuestra vida, rindámoslo a Jesús, y Él nos dará la salida. Una historia que nos muestra la consecuencia de no entregar esas áreas a la cruz de Cristo, es la historia de Sansón, un hombre poderoso que podía mostrar que Dios estaba con él, y que se manifestaba en grandes hazañas y prodigios, pero que nunca entregó su corazón y su carácter al control de Dios. La Biblia habla que Sansón fue apartado para Dios desde antes de nacer, pues le dio unos parámetros que encontramos en Jueces 13.13. Dice, Tu esposa debe abstenerse de todo lo que yo le mande, No tomará nada que provenga de la vid, No beberá vino, ni sidra, ni comerá nada que sea impuro, Y en cuanto a Sansón, no deberá cortarse nunca el cabello, Porque desde antes de nacer, el niño estará consagrado a Dios como Nazareo. Las personas que se consagran como Nazareos no podían beber vino, ni sidra, ni uvas frescas, ni pasas. Además, no debían acercarse a un muerto, Ni tampoco contaminarse en actos sexuales fuera del matrimonio, Ni casarse con mujeres de otra nación. Pero al seguir leyendo la historia de Sansón, Vemos que este joven tomó las cosas o los mandatos de Dios sin darle importancia, Y solo buscó satisfacer sus propios intereses. Sansón no percibió el peligro, Pues estaba acostumbrado a sentir y a disfrutar del poder de Dios en su vida, Pero no con el nivel de intimidad pleno con Dios. Sansón se enamoró de una mujer filistea, Que era de la nación enemiga, Y buscó la forma de casarse con ella. Le dijo a sus padres que se casaría con ella porque le gustaba, Y era la mujer que él quería. Así que pidió a sus padres pedirla en casamiento. Luego por el camino mató a un león, Y tocándolo lo apartó a un lado. Y tiempo después pasó con sus padres, Y apartándose del camino fue a ver el cadáver, Y encontró en él un panal de miel. Sansón tomó el panal y comió él y le dio a sus padres, Sin decirle de dónde había tomado la miel, Pues estaba infringiendo otro requisito de ser nazareo, No contaminarse con muertos. Pero luego llegó a Timná, E hizo una gran fiesta, La cual duró siete días. Luego llevó a sus padres, Y cuando regresó se enteró que le habían quitado a su esposa, Y se le habían entregado a otro hombre. Lo cual lo llenó de ira, Y tomó venganza de los filisteos, Siguiendo con la desobediencia a la ley de Dios. Otro día tomó una quijada de asno, Y con ella mató a mil filisteos, Quebrantando una vez más el voto. La Biblia dice que en otra ocasión entró a la ciudad de Gaza, Y estuvo con una prostituta, Infringiendo nuevamente otra regla de su nazareato. Pero el caso que colmó la paciencia de Dios, Fue cuando conoció a la filistea Dalila, Y Sansón se enamoró de ella, Y sus enemigos vieron la oportunidad para destruirla. Dice la Biblia que le prometieron mil piezas de plata, Si ella descubría cuál era el secreto de su gran fuerza. Y esta mujer con astucia y acoso, Logró que Sansón le revelara su secreto, Que era que si le cortaban el cabello, Su fuerza desaparecería. Mientras ella lo consentía, Entró un filisteo y le cortó su cabellera, Perdiendo así su fuerza. El enemigo no anda con juegos, Él desea destruirnos, Por eso debemos ir a Jesús, Y entregar nuestras debilidades, Y fortalecer nuestra confianza en Él, Porque Él tiene cuidado de los que le buscan de todo corazón. Es tiempo de entregar todo lo que hay en nuestros corazones, Que pueda ser una puerta abierta para que el enemigo nos destruya. Vamos a entregar a Dios el control de nuestras vidas, Y digámosle en oración, Señor, en este día entrego mi vida a Ti, Reconociendo que he hecho mal uso de Tus dones y Tus bendiciones, Que me he fijado más en cuidar las bendiciones, Que al dador de las bendiciones. Señor, reconozco que en mi vida hay cosas que puede utilizar el enemigo para destruirme, Pero sé que eres un Dios de amor, Y que si hoy entrego todo a Ti, Mi vida va a cambiar. Ahora, cuéntale a Dios en este momento lo que no te sirve, Y dile con Tus palabras, Señor, Señor, saca toda amargura de mi alma, Alivia el dolor que siento, Y sana mis heridas del pasado. Además, te pido que me saques de la cárcel del odio y del rencor, Sana mi corazón porque reconozco que en mi fuerza no puedo, Pues sólo Tú me puedes ayudar. Quiero amar Tu palabra y buscar Tu rostro, Que sea para mí un deleite y bendición guardar Tus estatutos, Porque ellos libran mi vida de la trampa del maligno. Ayúdame a cerrar toda puerta que tenga abierta, Y que pueda utilizar el enemigo para destruirme. Quiero dejar de cuidar las cosas pasajeras en mi vida, Y observar con cuidado aquellas que son eternas, Y que me pueden ayudar a alcanzar ese grado de intimidad contigo, Y ver Tu gloria. Ayúdame a ser piadoso, Apartado del mal, Y hazme fuerte ante la tentación. Guarda mi vida en el hueco de Tu mano, Y no me sueltes en ningún instante. Hoy te doy gracias por Tu infinito amor, Perdón y misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.